Saludos mi gente, aquí en la número 2, en el Monte Calvario, ahí estaba Jesucristo, por ti y por mí, piénsalo. Esta alabanza lo canta Medellín Almanza, que está en YouTube. Mi alma te alaba, Jesús. En el Monte Calvario, estaba una cruz. Y un lema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz. Mi alma, mi Jesús, por salvar almas vil. Pecador, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Pecador, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Y en mis triunfos, subió a mí. Pecador, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Y al cumplir, me empecemos. Pecador, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Pecador, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Pecador, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Pecador. Pecador, oh, yo siempre amaré. Pecador, oh, yo siempre amaré. Pecador, oh, yo siempre amaré a esa cruz. Y el Señor te propone al Señor Y el Señor te propone al Señor Y algún día te propone al Señor Mi corona, Jesús, me va a dar. Se fiel en tu boca en estos días. Se fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona. Amén. 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 Oh, sí. Gracias, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Amén. Gracias, Señor. Por Dios se lea a esa cruz Que en mi estrella fue su gloria Amén Y algún día nunca estuve aquí Mi cumpleaños de sus ojos me va a dar Y algún día en vez de una cruz Es fuerte, es fuerte y fuerza desde el oriente Para obtener esa corona Es para ti y es para mí Aleluya Amén Aleluya Amén 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 Amén